Y todo el gabinete durodinámica incluye la equipación, la camilla y el equipo radiológico para realizar las mediciones de imagen junto con el registro durodinámico durante las fases de llenado y vaciamiento. Este equipo radiológico se integrará en la mesa radio transparente para realizar las técnicas. Mi parte va a ser un poquito diferente. Voy a revisar una sesión en la que se revisó las indicaciones actuales y hasta dónde puede ir el futuro en el empleo de estudios urodinámicos. Esta es la sesión. En la primera parte trato sobre todo la necesidad o no necesidad de hacer estudios urodinámicos en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, posteriormente en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior y finalmente nuevas tecnologías. Es verdad. O sea, no es por la urodinámica en sí, no es por la presión del detrusor. Es porque la verá allí alguien ya en la consulta, pues la verá Eduardo primero y la pasará a la unidad o la verá directamente nosotros en la unidad, Monse Pugío, y la haremos. Y dos, la valoramos todo. No hacemos la urodinámica sin que ver a la paciente. Valoramos clínicamente a la paciente, hacemos la urodinámica y vemos el conjunto. Revisaremos en la siguiente presentación cómo han evolucionado las técnicas funcionales urodinámicas, la importancia de la fase de llenado cada vez más en el varón y posteriormente analizaremos la fase miccional o de vaciado y cómo han evolucionado los diferentes software a lo largo del tiempo para obtener los mejores diagnósticos y las decisiones terapéuticas más acertadas. Las secciones próstata, sintomatología del tramo urinario inferior y novedades farmacológicas y sobre todo he seleccionado tres abstracts que se centran sobre todo en sintomatología del tramo urinario inferior. Voy a presentar el primer trabajo que se titula Un método novedoso para reducir el ruido, yo diría más bien como artefactos o interferencias en el sistema urodinámico llenos de agua que recibió el premio a la mejor presentación dentro del grupo de urodinámica. El eterno debate de si hacemos o no hacemos urodinámica antes de la cirugía.